Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo, Guzmán salió de prisión y se encuentra cumpliendo arresto en una casa de transición. La mujer de 33 años de edad deberá seguir bajo arresto como parte de su condena hasta septiembre próximo. Emma Coronel fue condenada a tres años de prisión tras un juicio a raíz de su arresto en febrero de 2021 en el aeropuerto Dollars de Virginia. Se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades relacionadas con el narcotráfico. Los fiscales que participaron en el caso alegan que Coronel Aispuro se benefició económicamente de las actividades delictivas de su esposo. Medios noticiosos estadounidense agregan que Emma Coronel admitió haber actuado como mensajera entre El Chapo, Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa, mientras él estaba recluido en México tras su arresto en 2014.